Aries Aries Bueno, vamos a ver cómo te va a ir este mes de mayo. Vamos a ver qué tal te van a tratar las estrellitas. Como ya te había dicho, en cuestión de amores te va a ir bastante bien este mes. Pero, por supuesto, esto va a depender mucho de cómo andas tú de ánimos. Porque el que yo te diga que te va a ir muy bien en algo, no significa que vaya a ocurrir esto por arte de magia. Las primeras dos semanas es cuando vas a estar más receptivo a todo lo relacionado con el amor. Ya sea de que quieras salir con alguien o quieras arreglar alguna situación que traes con alguna pareja, con alguna amistad, con la familia, vas a andar un poquito más flexible. Sin embargo, como te dije en el video del intro, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, Aries. Acuérdate que no siempre podemos ser tan sinceros como nos gustaría ser. Es importante también que comprendas que el hecho de que seas muy bueno en muchísimas cosas no quiere decir que lo sepas todo. De vez en cuando recibir un consejito o escuchar a otra persona sus puntos de vista no te va a venir nada mal. Todo lo contrario, esto te puede ayudar a crecer muchísimo este mes. Por otro lado, la suerte te va a acompañar todo el mes de mayo. Ahora sí que se va a tratar únicamente de que tú pongas de tu parte y no tendrás que preocuparte prácticamente por nada. No estoy hablando que te vayas a hacer rico de la noche a la mañana o que se vayan a solucionar tus problemas por arte de magia. Pero sí estoy hablando de que se te van a facilitar las cosas y vas a ir pensando no solamente en las soluciones a tus problemas, sino que va a ir apareciendo lo que es la ayuda que necesitas poco a poquito, ya sea que esta venga de familiares, de amigos o de compañeros de trabajo. Con las parejas, ya lo habíamos platicado, también es muy importante que este mes seamos amables. Que tratemos de verle lo bueno a nuestra pareja y no solamente los defectos. Vamos a buscar el ser amables, vamos a observar un poquito más a esa pareja, viendo qué es lo que se está arreglando, viendo si trae algo nuevo. No sé, un comentario amable te puede ayudar muchísimo dentro de lo que es la relación, sobre todo porque ya hablamos que los problemas económicos en las parejas crean mucha tensión. Y pues un comentario amable, algo que diga, oye, ya pasó el tiempo, pero sigo estando aquí, me sigues encantando. Siempre va a ser que nuestras relaciones vayan un poquito mejor. En cuanto a nuestra economía, no va a estar mal, pero por supuesto va a haber que atender esos compromisos que has estado dejando para cuando se puede y para después. ¿Por qué? Porque de repente te vas a dar cuenta que eso no lo soluciona, al contrario, hace que crezcan tus problemas. Pon por delante todo lo que tengas de facturas, cosas por pagar y si algo te queda para el ocio, pues adelante. Pero primero hay que asegurar que vamos a comer, donde vamos a vivir y esas cositas que no nos gustan nada, pero que hay que tomarlas en cuenta antes de hacer cualquier otra cosa. Hay que sacar tus cuentas para que organices muy bien tu presupuesto este mes de mayo. Y bueno, en el amor para los solteros, ustedes mis angelitos, hasta finales del mes de mayo, es cuando van a sentir que tienen un poquito más de tiempo para dedicarle a sus relaciones amorosas. No quiere decir que el resto del mes no vayan a estar solicitados. Efectivamente me les va a ir muy bien, pero digamos que no están listos todavía para dar un segundo paso en una relación, hacerla, no sé, un poquito más seria. Pero después del día 20 sí es muy probable que estén ustedes listos para buscar un poquito más de compañía. Los que no tienen el novia o novio en este momento, es muy probable que a finales del mes de mayo ya sientan la necesidad de tener una compañía. Pero el mes en general, a pesar de que no me les va a ir nada mal en el amor, ustedes van a estar más centrados en todo lo profesional y en todo lo que tenga que ver con sus finanzas. Aunque eso sí, los amigos nunca están de más. Y pues Aries ahorita lo que necesita es socializar. Hay que buscar un poquito más a nuestros amigos, tratar de platicar, sobre todo de hacer planes, mis ángeles. Yo sé que en estos momentos las cosas no están para que andemos en la calle arriesgándonos, pero no está nada de mal hacer planes con los amigos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir. Soñar un poquito nos puede traer cosas muy beneficiosas este mes. Yo sé que es bueno tener los pies en la tierra, pero a Aries un poquito de vida social no le va a venir nada mal. No estoy hablando de que te salgas a la calle. Ahorita tenemos tantos medios de poder hablar con nuestros amigos, aunque estén en otros países o que estén en otras ciudades, que por favor no me desaproveches ninguna, incluyendo las redes sociales. Pero eso sí, hay que estar muy atentos a que no nos vayan a romper el corazón. En cuestión de redes sociales, eso hay que usarlo pues con bastante precaución, mis ángeles, porque así como nos pueden traer cosas muy buenas, también nos pueden traer cosas muy malas. ¿De qué va a depender? De que ustedes desconfíen un poquito y no anden regalando su corazón si ustedes no ven que hay seriedad en la otra persona. Así que ya lo saben, bien atentos los solteros. Y los casados ya lo saben, hay que tratar de sorprender a esa pareja, de consentirla, de decirles cosas bonitas. Y si tienen cosas malas que decir este mes, mejor se las guardan, mis ángeles. Vamos a evitar la tensión porque ya de por sí el mes de mayo vamos a andar un poquito tensos, medio groseros, vamos a andar bastante aprensivos. Y pues no vaya a ser que nos conteste el mal. Y tú y yo sabemos, Aries, que a ti si algo te pone de muy mal humor es que te griten o que te contesten de mala manera. Y una buena forma de evitarlo, pues es siendo amables, mis ángeles, en el pedir está el dar toda la vida. En el trabajo, mis ángeles, ustedes no van a andar muy listos para que me les den órdenes, sobre todo si son más listos ustedes que los jefes. Pero ya lo hablamos en el video del intro de esta saga. Hay que pensar, mis angelitos, que ahí nos pagan por ir a trabajar. Y eso de que nos paguen por ir a trabajar nos incluye aguantar al jefe. En muchas cosas podemos no estar de acuerdo, pero, mis angelitos, este mes, si nosotros nos ponemos al tú por tú con los jefes, vamos a salir perdiendo. Así es de que, como ya les había dicho, vamos a ensayar el sí, señor, para evitar que te vayas a molestar, te vayan a lastimar, o te vayas a sentir muy decepcionado de tu trabajo este mes, porque hay que recordar que hay que mantenernos en nuestro trabajo. Las cosas no están fáciles, mis angelitos. Así es de que los que tengan trabajo hay que cuidarlo. De cualquier manera, los arianos en cuestión de trabajo este mes de mayo, pues van a andar, mis angelitos, brillantes, llenos de ideas, haciendo gala de esa capacidad que tienen ustedes para emprender, para mover gente dentro de sus oficinas, dentro de su trabajo, dentro de su empresa o en cualquier lugar que estén. Ustedes tienen la capacidad de hacer que la gente los siga. Y esto es importante que se los mencione, porque ustedes son capaces de transmitir la fuerza a los demás, pero también el mal humor y la desilusión. Así es de que es bien importante que se mantengan bien positivos este mes. Y créanme, mis ángeles, que los compañeros de trabajo y los jefes este mes pueden quedar muy agradecidos con ustedes, porque ustedes pueden ser ese motivo que están buscando para continuar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser muy positivos para su grupo de trabajo todo el mes de mayo. Pero, bueno, ya saben que yo siempre tengo un pero, mis angelitos. No basta con que estén muy creativos, no basta con que estén llenos de ideas, no basta con que estén muy positivos. Hay que hacer un plan de acción, mis angelitos. Porque este mes de mayo lo que se proponga a Aries, con toda seguridad, lo va a lograr. Sí, sí, este mes de mayo para Aries los proyectos que emprenda van a llegar a muy buen término. Por otro lado, Aries, tanto en casita como entre los amigos, es muy probable que te des cuenta de algunas amistades o familiares que están jugando con dos barajas. A ti te dan una cara, a otras personas les dan otra cara totalmente diferente. Y al final va a decir Aries, bueno, pero qué hipócrita es esta persona, qué es lo que se está proponiendo. Aries, no me pierdas el tiempo con esta gente. La gente que haga lo que se le dé la gana, que piense en lo que se les dé la gana y tú ocúpate de tu vida. Ya se los decía yo en el video del intro, este mes si queremos que las cosas vayan bien, hay que ocuparnos de lo que pasa en casa, con nuestra persona, en nuestro trabajo y dejen que el mundo ruede, mis ángeles. ¿Por qué? Porque este es un mes para tratar de avanzar. Ya vamos a tener que lidiar con la agresividad de demasiadas personas, como para encima subirnos a trenecitos del terror. Así es de que ya lo saben, eviten la confrontación. Nada de andar reclamando y aprendanse eso de que, ah, sí, eso dijo de mí fulano de tal. Bueno, pues que Dios lo bendiga, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo si eso es lo que piensa? Pues así debe ser. Pero nada de ponerse así, ¿qué más te dijo? Ay, no, 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 a ver, y cuéntame más. No, 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 eso es lastimarnos solitos, mis ángeles. Cada quien con sus problemas y ustedes a cerrar esos oídos, amitotes, chismes, calumnias, etc. Tú no tienes tiempo para eso. Tú eres un ganador, no un chismoso. Y bueno, Aries, en cuestiones del pasado, deja de estar pensando en las cosas que ya no están en tu vida o en lo que hiciste ayer que te salió muy bien. Y este mes, este año, este decenio, qué sé yo, las cosas no crees que te salgan bien. Bien, acuérdate que las cosas suceden como nosotros las pensamos. Hay que dar vuelta a la página con lo que ya pasó haya sido bueno o haya sido malo. Y hay que concentrarnos en lo que tenemos ahora, el aquí y el ahora. Si vas a hacer planes, hazlos a corto plazo. Metas cortas que te lleven a metas muy grandes. Por otro lado, en temas de salud, Aries, date tu tiempo para descansar. El ocuparte únicamente de trabajar no te va a traer nada bueno. Date un tiempito, como ya te comentaba hace unos momentos, para ver a tus amigos, para que te distraigas. Y hay que entender que aunque eres muy dinámico, aunque te cansas con dificultad, porque tú siempre estás muy activo, pues todos tenemos límites y hay que respetarlos. Si tu cuerpo te pide dormir, hay que dormir. Si tienes que descansar, descansa. Pero por favor, este mes de mayo, no teme extra límites, porque podrías afrontar consecuencias poco agradables en el tema de la salud. Por otro lado, los arianos no van a estar muy receptivos a lo que son consejos. Déjate aconsejar, Aries. Ciertamente tú eres muy inteligente y sabes muy bien cómo salir de todos tus problemas y lo que se te va presentando lo resuelves, ok, qué bueno. Pero créeme que en ocasiones escuchar un consejo nos lleva a ahorrarnos mucho camino y sobre todo golpes. Así es de que este mes también hay que abrir esos oídos a los buenos consejos que nos den, sobre todo las personas que están dedicándose a lo que nos dedicamos nosotros si tienen más experiencia o si es en nuestra vida personal. Escuchar a los viejos no nos viene nada mal, ¿eh? Hay que recordar, Aries, que esas personas ya caminaron lo que tú estás comenzando a caminar. Si te dicen dónde están las curvas, dónde están los agujeros, dónde te puedes topar con pared, pues adelante, qué bueno. Te vas a ahorrar mucho sin sabores. Entonces, ya lo sabes, vamos a escuchar consejos este mes. Por otro lado, y volviendo un poquito al trabajo, hay que estar muy atentos con eso de que nos inviten a trabajar a otros lugares con las propuestas que nos hagan. Créeme, Aries, que no es buen tiempo para cambiar de trabajo. Ahora sí, ¿qué más vale malo por conocido que bueno por conocer? Si este mes de mayo tomas decisiones equivocadas porque tú crees que te puede ir mejor, es muy probable que te alejen bastante de las metas que ya te hiciste para este año. Mantente en el trabajo en el que estás y por favor no oigas el canto de las sirenas porque puede ser que te lleven por un lugar por el que no tienes planeado ir y pues como ya les decía, mis ángeles, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Por otro lado, puede haber personas y situaciones, como ya te comentaba al inicio de este video, que te pueden llegar a desilusionar. Hay que tener paciencia con esto, Aries, entender que la gente entra a nuestra vida cuando la necesitamos, cuando hay algo que aprender. Y estas mismas personas van a salir de nuestra vida si ya no hay nada que aprender o si ya terminaron ellos en un momento dado, pues lo que tienen que hacer en nuestra vida. Hay que aprender a soltar. No trates de retener ni personas ni situaciones que ya tienen que salir de tu vida porque la vida, créeme, Aries, que nos deja tomar nuestras decisiones y tomarnos nuestros tiempos, pero una vez que llega el momento en que esas personas se tienen que ir es por la buena o por la mala. Así es de que más vale que comiences a soltar y pues arriba y adelante vamos a esperar que la vida nos traiga cosas muy agradables y hay que continuar, Aries, pero sin aferrarte. Por otro lado, algunas cosas que quieres iniciar, ya sean proyectos, viajes o cosas que te quieres comprar, es muy probable que durante este mes de mayo tú sientas que no las puedes tener o que son prácticamente imposibles. Créeme que no. Tal vez de lo único de lo que se trate es de que tengas que esperar un poquito, pero son cosas que sí van a llegar a ti. Simple y sencillamente no me pierdas el camino y sobre todo, no pierdas la fe en ti. En casa, con la familia o con la pareja, es muy probable que tengas algunas situaciones que te lleven pues a los límites y haya necesidad de gritar para poder hacer escuchar tu voz. Créeme que no hay necesidad, puedes arreglar las cosas sin necesidad de enojarte. Muchas veces podemos hacer que la familia entienda que hay cosas que no nos gustan sin necesidad de llegar a tener problemas grandes. Yo aquí siempre les digo que el que calla otorga y que cuando nosotros comenzamos a dejar que la familia nos haga bromas pesadas o que nos insistan en temas que no nos gustan y nosotros por no pelear simple y sencillamente pues nos callamos y sonreímos, de alguna manera estamos dando el permiso para que eso siga sucediendo. Más que enojarte o hacerte escuchar por medio de gritos o porque te nos pusiste súper enojado y ya le dijiste a cada quien sus verdades, creo yo que con una sonrisa puedes decir sencillamente ¿sabes qué? Este tema no me gusta que me lo toques, no me gusta que me digas de tal manera o te agradecería mucho que no te metas con mi pareja o con mis hijos, etcétera, etcétera, sin necesidad de que te enojes. Si sales de control durante este mes de mayo puedes llegar a tener problemas muy fuertes con la familia o con tu pareja, así es de que ahorratelo, diciéndole a la gente lo que no te gusta en lugar de esperar a que se arme un gran problema para que puedas hacer oír tu voz. Este mes, Aries, vas a sacar más por medio del diálogo que de los gritos y los corajes, ¿eh? Así es de que ya lo sabes, tómate las cosas con mucha calma y date un tiempo para pensar en tus respuestas y no hagas las cosas sin reflexionarlas y sin pensar porque así es como te metes en problemas. Por otro lado, Aries, este mes de mayo, como les decía en el intro, si del cielo nos caen limones, hay que aprender a hacer limonada. No te me cierres a que las cosas sean como tú quieres que sean. Dale tiempo a la gente de que te explique el por qué podrías hacer determinada cosa o bien ábrete tú a hacer otro tipo de actividades o bien las que tú haces, pero tratando de hacerlas de una forma diferente. No te cierres. También otras cosas te pueden funcionar y no solamente esas en las que tú te estás dedicando o las que tú estás haciendo. En ocasiones cambiar un poquito la forma en la que trabajamos nos deja bastantes satisfacciones. Así es que como te dije hace unos momentos, vamos a escuchar consejitos que más de uno te puede servir. Y bueno, ya por último, Aries, este mes de mayo vamos a tratar, como ya te decía hace unos momentitos, de evitar callarnos. La timidez de Aries, pues en ocasiones se sale un poquito de control y te quedas calladito, no quieres decir nada. Te me ocultas por allá, donde no llames mucho la atención. Afortunadamente esto no sucede con mucha frecuencia, pero este mes de mayo sí vas a estar un poco más tímido que de costumbre. Hay que estar muy atento porque las oportunidades que vas a recibir este mes van a ser bastantes y algunas importantes. Hay que estar un poquito más extrovertido, más sociable, para que esas oportunidades no se te vayan. En general, este mes de mayo va a ser un muy buen mes para los arianos, pero ya lo sabes, vamos a tratar de no enojarnos, de escuchar un poquito de consejos. Y en el tema de la salud, sobre todo, no te me extralimites. ¿Tú sabes cuáles son tus límites? Entonces, no te forces, hay que descansar lo suficiente para que estés de buen humor, para que estés fuerte y sobre todo para que puedas pensar. Una persona que está cansada no piensa bien. Una persona que está descansada, tiene la cabeza fría y todas las decisiones que toma son decisiones acertadas. Entonces, ya lo sabes, Aries, hay que cuidarnos mucho este mes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, ya sabes qué hacer. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal si quieres ayudar a la abuela. Espero de verdad que tengas un mes lleno de alegrías y de bendiciones. Y ya lo sabes, te quiere tu abuela virtual. Gracias por tu tiempo.